La red de alcantarillado actualmente son 3.450 kilómetros, que van de diámetro desde 6 pulgadas hasta 96 pulgadas. Y esta red de atarjeas, que se incluye las tuberías de diámetro desde 6 pulgadas hasta 15 pulgadas, son 3.200 kilómetros. Muchas de ellas fueron construidas en barro, ya cumplieron su vida útil, tenemos problemas de colapso en diversos puntos de la ciudad, situación que se va a ir agravando si no empezamos a sustituirlas poco a poco. Tenemos una red de colectores de 202 kilómetros de tuberías que van desde las 16 hasta las 36 pulgadas de diámetro. Aproximadamente 35 también presenta problemas de colapso. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar sustituir todas las redes que ya dieron su vida útil, que ya terminaron, y empezar a invertir. Para este año tenemos para, únicamente para eso, tenemos 30 millones de pesos. Pero al mismo tiempo tenemos ya que aumentar la red, sobre todo en el sector sur, donde actualmente el municipio está trabajando en un colector, en la parte, nosotros llamamos la parte sur de la ciudad. Este es un colector que va a cubrir las necesidades de muchas colonias que están allá por el Cerro Grande, y nosotros vamos a invertir junto con el municipio más de 50 millones en lo que sigue del colector, porque el colector va a ser únicamente una línea de conducción de agua negra, pero que actualmente no tiene el siguiente paso, pues que es la red de atarjeas y hasta las tomas domiciliarias. Que es donde vamos a trabajar en conjunto, una vez que terminen la red principal del colector, nosotros trabajaremos junto con el municipio para establecer, para construir, toda la infraestructura necesaria a atarjeas y tomas domiciliarias, y que puedan contar con este, pues, vital servicio.